Ya estamos en el aeropuerto del aeropuerto. Alba, Eileen y Laila, Roberto ya se adelantó a formarse en la aerolínea para conocernos. Ya vamos a abordar el avión, nos tardamos bastante en lo que es la registración, había mucha gente. Y ya no nos dio tiempo de almorzar, que es la 1.25. Ya no nos dio tiempo de comprar nada, de sentarnos a almorzar como otras ocasiones. Así es que nos vamos con el estómago vacío y vamos a comer una de las cositas que tenemos aquí, la mochila, hasta nuestra próxima escala. Adiós, México. Adiós. 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 Emma comiéndose su torta de huevo con picoles porque ya no nos dio tiempo comprar nada en el aeropuerto así es que qué bueno que nos trajimos esas tortas ¿verdad Emma? Ya vamos a despegar es la 1.40 ya vamos a despegar gracias a Dios pudimos estar aquí en buen unos buenos días y ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 Ya estamos en el aeropuerto de Miami para hacer nuestra escala. Vamos a ir a pasar a Migración. Luego recoger nuestro equipaje para hacer el vuelo de conexión hacia Filadelfia. Creo que se retrasó un poquito el vuelo, pero ya estamos aquí. Allá bajen más con aire. Vamos subiendo esto que nos va a llevar. Sí, tendríamos que subir a este rover. Para ir a Migración. No hay otra salida del aeropuerto más que primero todos tienen que pasar por Migración porque es un vuelo internacional. No hay ninguna otra salida. ¡Corran! Ya pasamos Migración. Ahorita vamos a recoger las maletas. Bueno, las pequeñas maletas que traemos para pasarlas al vuelo de conexión. Aquí las vamos a regalar. Ya salimos de Migración. Ya vamos a buscar la sala para rumbo a Filadelfia y ya por fin vamos a comer algo porque no hemos comido más que las tortitas de huevo con frijoles que me traje. Estamos buscando la sala. Ya comimos algo. Gracias a Dios. Ahora ya nos estamos preparando para el próximo vuelo. Directamente a su filadelfia. Amaya agarró energías porque durmió en el último vuelo. Ya estamos abordando para allá está el avión. Y ya vamos a ir rumbo a casa si Dios quiere. Aquí estamos. Ya volvemos en el avión aquí que ya es el último que nos toca. Laila, aquí va Laila. Aquí va Emma. Ellos llevan aquí sus bolsas. Se compran unos dulces. Sí, estamos bien. Ya estamos. Estamos aquí Laila y Emma un poco despeinadas porque hemos estado corriendo desde la mañana en México. En el aeropuerto de México tardamos bastante en la fina. Entonces ya abordamos casi de último momento. No nos dio tiempo de comer ahí. Después llegamos y tardamos otra vez en la fila para pasar el chequeo migratorio, para pasar las maletas. Ya simplemente, ya nada más nos dio tiempo de comprar algo de comer y luego volver a subirnos al avión. Así es que hoy no hemos tenido tiempo. Aeropuerto de Filadelfia, gracias a Dios. Ya solamente vamos a recoger nuestras maletas e irnos a la casita ya para descansar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos aquí. solo vamos a recoger nuestras maletas ahí está Roberto, está bajando las maletas y ya ahorita nos vamos para buscar el carro y ya está y ya está pues bueno vamos a la casa gracias a Dios son como las 2 de la mañana pero gracias a Dios ya estamos aquí voy a prender las luces ya estamos aquí así es voy a bajar las luces y ya está y ya está aquí está y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video.